... para el segundo, al tercero intenta movilizarse, Blue Proof por la parte externa, dominando Little Ball Bandi con Xavier Pérez, pero se le viene acercando el 8, Smilling Enough, Smilling Enough está desplazando, se va a la punta, atropella ahora el 6, Blue Proof por la parte de sentada de la cancha, Smilling Enough está en punta, se carga un poco adentro, pero atropella ahora el 6, Blue Proof por la parte externa, Blue Proof contra el puntero que está crecido, se defiende el 8, Smilling Enough vienen para un gran final, aquí está la raya, ganó el 8, Smilling Enough, segundo Blue Proof que tuvo mala partida, tercero Life Pan, cuarto Pradiz Hackel. A la recta final de Laurel Park, por el centro de la pista, desplaza el 6, Sunshine and Rainbow con Víctor Carrasco, vuelve a la pelea por dentro, Mexicali Rose y del tercero la atropella, la yegua Virda y Wish por la parte externa, Sunshine and Rainbow en punta, ataca el 2, la yegua Virda y Wish con bastante fuerza, domina el 6, Virda y Wish por la parte externa, corre mucho, pero parece tarde, les ganó el 6, Sunshine and Rainbow. Segundo Virda y Wish, tercero Mexicali Rose, cuarto para la yegua Simple Sugar. A la recta final de Laurel Park, es la tercera competencia de la tarde, vuelve a la punta Pring of Cat por la baranda, sigue la presión del 4 y atropella, ahora Coral Legacy por el centro, Coral Legacy, el tornillo también trata de meterse en la pelea, Coral Legacy pasó a la punta, ataca Tukurlinski por la parte externa, Tukurlinski contra Coral Legacy, Tukurlinski por fuera, inmenso, ganó Tukurlinski por fuera, segundo Coral Legacy en gran carrera. A la recta final de Laurel Park, se defiende en punta, Windrush Karma trae ventaja de 3 cuerpos, Papá Chiqua en el segundo peleando, alo junto a la yegua Perry Bigfoot. al cuarto se viene acercando la número 7 Celeste Aldívar pero está crecida Windrush Karma con Joan Rosado y no puede perder ventaja de 5 de 6 cuerpos galopando muy fácil ganó el 1 Windrush Karma segundo Perly Bill tercero para la yegua Celeste Aldívar cuarto Guapachica Tilda Waters está adelante Tilda Waters en el segundo en el tercero trata de meterse la número 6 por el centro de la pista domina el 7 Tixi Tunes con Richard Monterrey ataca el 4 Tilda Waters Tilda Waters está desplazando se va a la punta atropella Island Filo por la parte descende de la cancha Tilda Waters adelante insiste la número 5 y viene atropellando por la parte externa la número 1 pero está crecida Tilda Waters con Julián Pimentel y no puede perder ganó el 4 Tilda Waters en el segundo el 5 y la fila tercero solo vi cuarto pero la yegua Eponine cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park dominando la competencia doble Fireball ataca el 10 la lleva Maggi Election Maggi Election contra la número 6 y ahora atropella Bingo Fly por la parte externa pasó Maggi Election a la punta Bingo Fly atropella con fuerza por el centro pero viene cargada adentro domina Maggi Election ataca para el segundo 9 pero muy tarde ganó Maggi Election número 10 en el segundo Bingo Fly tercero allí aparea la acelerada y aquí junto a la yegua Dante's 2 cuando van a ingresar ingresar ya a la recta final de Laurel Park el 2 está en punta ataca por el centro de la pista la número 4 Click to Confirm Click to Confirm contra la puntera y también el 3 tercio en la pelea Click to Confirm por el centro está desplazando se va a la punta atropella ahora por la parte sentada de la cancha pero Click to Confirm con John Giraldo no puede esperar 4 o 5 cuerpos muy fácil ganó Click to Confirm segundo el 1 tercero para la yegua Booth My Booth cuarto para Cabrachica a la recta final de Laurel Park desplaza el 8 la yegua efímera le toma la punta saca ventaja de 2 cuerpos se atropella en el 13 Love My Cat por la parte sentada de la cancha efímera con Ángel Suárez está adelante ataca Love My Cat por la parte externa Love My Cat contra Efímera que está crecida en la punta atropella también la número 6 pero parece tarde ganó Efímera segundo Love My Cat tercero la vi dos cuartos para Baby e va à la punta E va a la punta la punta en la punta le Gracias.